Somos un grupo de recreadores, los que estamos aquí vestidos de rojo, son un grupo de recreadores que pertenecemos a la Asociación Civil Turismo de Venezuela y estamos trabajando con los niños, son niños hijos de trabajadores del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAE, de la región o el estado Sucre. Aquí nos acompañan niños de la población de Cariaco y de aquí mismo de Cumaná. Esto es un plan vacacional, el tema principal de este plan vacacional, vacaciones 2014, es por el rescate de los valores y por eso una de las visitas, hemos estado visitando otros parques, el Museo del Mar y una de nuestras visitas y nuestras actividades por el rescate de esos valores es aquí en la fundación del Museo Antonio S. de Sucre donde los niños pueden aprender más de nuestra historia de Venezuela. A mí me encantó este programa vacacional y eso fue muy bonito todo lo que vimos aquí y gracias a la señora Rosa, Presidenta de la Fundación.